Hablemos ahora del fútbol femenino de San Carlos que para este mes de marzo a principios de abril más o menos se tendrá la inauguración del campeonato femenino de segunda división de nuestro país en donde San Carlos se encuentra en estos momentos posicionado. Los entrenamientos siguen a cargo de Norman Salas en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y también en la cancha de la Ciudad Deportiva. Una de las buenas noticias que ha recibido días atrás en la convocatoria a la Selección Sub-20 para un microciclo de trabajo de Melisa Arce, una jugadora que le ha ido bastante bien en los diferentes torneos y que por supuesto se ha ganado un puesto para que la observen a nivel de Selección Nacional de Costa Rica. ¿Cómo lo fue? Aquí Melisa nos cuenta. Creo que uno como futbolista siempre trabaja por y para eso, para ir creciendo y para ir mejorando individualmente y aportando al grupo. Entonces siempre una convocatoria a la selección o preselección es una experiencia chivísima, compañeras nuevas, cuerpo técnico nuevo donde te explican, te enseñan y se aprende un montón. ¿Cuál es su proyección en el fútbol femenino? Melisa, ¿cuál es lo que tiene más o menos visualizado usted? Sí, obvio, como cualquier, desde chiquitita, como cualquier persona que juega fútbol, creo que el sueño es jugar en el extranjero, jugar en una selección. Entonces, por ahora, bueno, se sabe que el fútbol femenino no se puede llevar solo, que hay que llevarlo con el estudio y todo lo demás. Entonces, he tenido que hacer un balance por ese lado, pero creo que actualmente mi sueño es como seguir estudiando, sacar mi carrera y llevándolo de la mano con el fútbol y esperando próximas convocatorias, lo que venga. Y en algún momento poder salir del país, ya sea con una beca para estudiar en el extranjero o en algún equipo ya un poco más. Sin duda la ilusión de poder representar a nuestro país, de ponerse la camiseta tricolor, de avanzar, de continuar creciendo en el deporte del fútbol. Es parte de los principales objetivos que tienen cada una de las chicas, al igual padres de familia. San Carlos que se ha convertido en una vitrina importante de los equipos, no solo de primera división, sino a nivel internacional. Y por supuesto que puedan dar el paso a otro país, que puedan ir becadas, que puedan estudiar, como ya hay casos de éxito que se han confirmado por parte del equipo de San Carlos. Y jugadoras que gracias al fútbol se han hecho profesionales a nivel internacional.